Queremos agradecer a la Sociedad Rural de Corrientes, a las asociaciones de Brangus, de Bráfor, de Brama y la Asociación Argentina de Creadores de Caballos Criollos por permitirnos ser parte de esta fiesta. Nuestro agradecimiento a todos los integrantes de la cadena agroindustrial, empresarios, productores agropecuarios, asesores y trabajadores rurales, por demostrarnos a los argentinos que no hay secta temporal o pandemia que les impida crear, innovar e invertir, generando riqueza y trabajo para los argentinos. Es una confianza que nos estimula y compromete, no solo a brindarles un marco de difusión acorde a la relevancia de esta exposición que cuenta con lo mejor de las razas Brangus, Bráfor, Brama y Criollos, sino que además es una muestra del gran potencial de la ganadería de nuestro país y que se ve perfectamente reflejado en la región y en particular en Corrientes. Hace dos años, cuando participamos por primera vez junto a la exposición rural de Corrientes, nos llamó la atención la visión común que comparten el gobierno de esta provincia con los productores que dialogan y construyen juntos un mejor clima de negocios. Un ejemplo para destacar, la integración de políticas públicas al servicio del desarrollo productivo y que se expresa en esta muestra. Felicitaciones. Un marco provincial, institucional adecuado, que crea las condiciones para que las potencialidades se materialicen de la mano de políticas de Estado, que a través de la interacción público-privado generan espacios de diálogo y consensos necesarios para que las cosas sucedan. Dicha política de Estado, sumada a la visión del gobernador de entender que el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente está asociado a la producción, la inversión, la educación y el trabajo honrado, son un ejemplo de algo que debería ser normal, pero que lamentablemente no lo es. Lo que estamos haciendo acá no es de nivel nacional, lo que estamos haciendo acá, en estas exposiciones, con la ganadería, con nuestro campo, es de orgullo mundial y lo hacemos en Corrientes y lo hacemos en la Argentina. Ese es el orgullo que tenemos que tener. Como nuestra carne es tan apreciada, en el mundo se convirtió en un commodity y para salir de la pandemia el gobierno recurrió a algo que llamamos durante muchas meses, durante mucho tiempo, la máquina de emitir billetes. Y parece el cuento, hasta parece un cuento infantil, que podemos decir y emitieron, y emitieron, y emitieron. Y emitimos tanto que la inflación hoy se traslada, la emisión se traslada a precios, pero lo que no decae es el valor de la carne porque es un commodity mundial. Que la gente no tenga recursos para comprar la carne argentina que tiene gran valor, no es culpa del productor ganadero, es culpa de los errores de la economía que nos supo darle a la Argentina una moneda estable y fuerte para tener buen poder adquisitivo. Cuando comenzamos nosotros, nuevamente, parece otro cuento, nuevamente, pero parece el cuento de los tres chanchitos, y soplaron la primera casa y la voltearon, y nuevamente volvimos a construir el stock ganadero argentino, y nuevamente parece que no se aprendió que cerrar la exportación de carne en la Argentina es un error, cerrar la exportación de carne es un error. Por eso, cuando nos enteramos de la noticia, nosotros le decimos al gobierno nacional que es un error que golpea, no a los grandes productores ganaderos. Ustedes saben que nosotros producimos en corrientes más de un millón de cabezas, de terneros, que muchos van a Faena, muchos van a Salta, muchos van a otras provincias, pero las producimos, y que nosotros generamos cerca de 300.000 cabezas de vaca conserva, que son las que por primera vez encontramos un mercado, que ese mercado que fuimos a buscar, ese mercado chino, y tenemos el precio de los novidios. No se ha visto nunca, del año 19 al 20, nosotros crecimos un 80%, del año 20 al 21, nosotros crecimos prácticamente otro 100%, y es ahí cuando se vuelve a cerrar la exportación. No cometamos los mismos errores. No cometamos los mismos errores. Por eso, cuando lo tuvimos que decir, lo decimos con todas las letras, que se abra la exportación de carne nuevamente a la Argentina, que se apuebe al campo argentino.